Pues bien, el día de hoy se conmemora el Día Mundial de la Epilepsia, esta enfermedad que puede tener una o varias causas y que a lo largo de los años, bueno pues, como todas las enfermedades, todos los padecimientos, ha ido mejorando todo lo que es el cuidado de la misma y por supuesto, pues mejorar el nivel de vida de los pacientes. Precisamente para enterarnos de todo esto, esta noche nos acompaña el Dr. Nicolás René Moreno Navarro, él es neurólogo y pues le damos la bienvenida para que nos hable de la epilepsia. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias, bien, muy amable por la invitación. Al contrario, muy amable por aceptarla. ¿Qué entendemos por epilepsia? Bueno, la epilepsia podríamos definirla como una, es una patología neurológica en donde el paciente tiene en forma súbita aparición de movimientos involuntarios, que la característica es que es de corta duración, son breves, estereotipados. Cuando hablamos de estereotipados es que tiene la misma forma de presentación en todas las veces que se presenta y la otra característica es que esto se produce por una descarga normal de virus de neuronas. Muy bien. Ahora bien, ¿no hay edad? No hay edad. De hecho, es mucho más frecuente desde la niñez. Una de las posibles causas en cuanto a la epilepsia es a veces los problemas durante el embarazo y el parto. Entonces, por eso es muy importante que todas las mujeres, cuando tan pronto se conozcan embarazadas, pues deben recurrir al médico para una atención adecuada y una prevención de esta posibilidad. De esta posibilidad. Porque si al momento del nacimiento el cerebro del bebé no se oxigena adecuadamente, pues el riesgo de que desarrolle epilepsia es alto. Es alto. Ahora bien, bueno, esta podría ser una de las causas. Sí. ¿Qué otras causas existen para desarrollar epilepsia? Esta es una de las causas y la más frecuente cuando aparece desde la niñez, pero también podemos considerar que hay otras que obviamente tienen que ver con herencia. Hay un tipo de epilepsia que la denominamos como epilepsia idiopática, en donde ya se ha demostrado que hay un gen anormal, es decir, ya es la herencia la que interviene en la producción de la epilepsia. Y obviamente esta va a provocar tipos de epilepsia específicos, como es por ejemplo la epilepsia mioclónica juvenil, que ya se demostró un gen anormal, es otra causa. Y obviamente en personas adultas, pues ya intervienen otros factores, como pueden ser traumatismo cráneocefálico, ¿verdad? Como pueden ser parasitosis del sistema nervioso central, como es la neurocicercosis, que en nuestro medio obviamente es la causa más frecuente. Y algunas otras enfermedades del organismo que repercuten también en el cerebro y provocan epilepsia. Provocan epilepsia. Ahora bien, el síntoma claro de que padecemos epilepsia es esto, convulsiones. No necesariamente. Lo que pasa es que es lo que más nos llama la atención. Y es lo que la gente en general es lo que más se da cuenta, ¿no? ¿En qué tendríamos que poner atención? Pero lo que pasa es que epilepsia involucra muchas cosas. A ver. Por ejemplo, algún tipo de epilepsia puede ser manifestada únicamente por alteración en la sensibilidad de una parte del cuerpo. Que de repente una persona sienta dormida una parte del cuerpo por segundos. Sí. Y que esto se repeta con cierta frecuencia y en forma súbita de corta duración. Ajá. Esa puede ser una crisis parcial sensitiva. Bien. Y esa es epilepsia. Ah. Por ejemplo, en los niños es muy frecuente en la edad escolar que los maestros son los primeros que detectan esto. El niño de repente se queda con la mirada fija, parpadea un poquito, dura unos segundos y vuelve a su actividad normal. Eso es epilepsia. Se llaman crisis de ausencia. Ya. Y obviamente las que más llaman la atención son las crisis tónico-clónicas. En donde hay pérdida de la conciencia. Claro. Y hay movimientos. Primero hay aumento del tono generalizado del cuerpo. Después hay sacudidas. Claro. La persona se sacude, por eso son tónico, primero con aumento del tono y luego clónicas con el movimiento que tiene la persona. Bueno, entonces sí, cualquiera de nosotros, nuestros hijos presentan cualquiera de estos síntomas, hay que ir a visitar al médico. Sí, de hecho cuando tengan algo fuera de lo normal, que dura segundos, que se presenta frecuentemente de la misma característica, es de llamar la atención. Ahora, por ejemplo, en la actualidad muchos jovencitos, muchos niños, por las series cómicas y los cómics y las caricaturas, hablan mucho del déjà vu. Y el déjà vu es una manifestación también de una crisis parcial, sensorial, en donde se afecta cómo interpretamos las cosas que percibimos. Es el famoso fenómeno de lo ya vivido. Claro. Muchas veces nos ha sucedido que lo que estamos viviendo sentimos que ya lo hemos vivido anteriormente. Si esto nos sucede muy esporádicamente no es problema, pero si nos sucede muy frecuentemente es un tipo de filial. Ah, qué interesante. Sí, porque la mayor parte de la gente relaciona la epilepsia, como usted dice, con estos movimientos compulsivos y demás, pero de todo lo demás, pues la gente no sabe, ¿no? Exactamente. Muy bien. Y en la actualidad, muy rápidamente, doctor, ¿qué tratamientos tenemos para controlar esto? Pues hay muchos tratamientos. Obviamente lo primero es identificar bien el tipo de crisis, el tipo de epilepsia que tiene el paciente. Y una vez conocido el tipo de epilepsia que tiene el paciente, lo recomendable es empezar por lo básico. Empezamos generalmente con los medicamentos que tienen más tiempo en el mercado, que se conocen como de primera elección. Si estos medicamentos no son suficientes, entonces se van agregando otros medicamentos que han aparecido más recientemente. Pero lo importante es determinar el tipo de crisis para que dependiendo de eso vamos a dar medicamento. Y aquí lo más importante de todo del tratamiento es hacerle ver al paciente que el tratamiento mínimo para la epilepsia es tres años de tratamiento mínimo. Y es muy importante esto porque a veces las personas piensan que tomándolo 15 días, un mes, se deja. Y además es importante que si en un momento determinado lo tiene que tomar de por vida, pues lo tiene que tomar de por vida. Sí, en algunos casos obviamente por el tipo de epilepsia que tiene es posible que lo tenga que tomar durante muchos años. Bueno pues doctor, le agradecemos muchísimo. La verdad es una plática muy ilustrativa para muchas personas, incluida aquí una servidora. No sabía todo este tipo de diferentes manifestaciones de la epilepsia. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Muy bien, muy gracias. Gracias, muchas gracias. Vámonos rapidito a la pausa. Seguimos aquí en Las de México. No se vayan.